Ay, ay, por Dios Yo ya me voy Quítate de mi escalera, no me hagas tu oscuridad Oh, ven, ven Déjame entrar a otro que me tenga voluntad Oh, ven 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 Ay, se vino de mi vida, yo nunca te olvidaré Ay, se vino de mi vida, yo nunca te olvidaré Oh, 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 de mi vida, yo nunca te olvidaré ¡Hombre por el hombre! 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 ¡Hombre por el hombre!